Este vídeo es una parodia de una parodia ¡Miren lo que me encontrá afuera muchacho! ¡Es un perrito guau guau! Norby pendejo, ese perro es demasiado grande Y además no me gusta, es todo feo Y no podemos mantener ¿Vilma? ¿Vilma? Oye, ¿te pasa algo? ¿Estás bien? Sí, actúas muy extraño ¡Necesito aire! No creí que pasara tan rápido ¡Está enviolando! Te quiero ¿Sabes eso? ¿Verdad? Los quiero a todos Pero no puedo entender ¿Por qué sigues recordando? Resolví a los misterios juntos ¡Era simple! Que batido Pero siempre tenías que preguntar cosas complicadas ¿Sabes? No me lo había preguntado Pero... ¿Por qué Scooby puede hablar? ¿Mmm? Ahora que lo preguntas Es una buena incógnita Sí, viejo Es como... ¿Por qué hablas si eres un perro? Sí, es muy extraño Y entonces... La diversión terminó Así que tomé tus restos Y te reconstruí Rehice el mundo Y volvimos a nuestras clásicas aventuras Pero tú recordaste Otra vez Y otra vez Y otra vez Me he esforzado mucho por ustedes Solo quiero que vivan con su esencia original Este es mi trabajo más tonto ¿Tonto? Pero si ser progre es lo máximo No importa Lo haré bien La próxima Por favor No ocurras No me gusta hacer esto ¡Oh! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video